¿Cuántas veces has oído decir que la muralla china se puede ver desde la luna? Pues siento decirte una cosa. No se ve. Es solo una de tantas creencias populares que son falsas. ¿Quieres escuchar otra? El Estado español paga cada año miles de millones de euros a la Iglesia católica. Pues nada más lejos de la realidad. La Iglesia recibe del Estado la cantidad de dinero que los contribuyentes deciden libremente al marcar la casilla a favor de la Iglesia en su Declaración de la Renta. Es un ejercicio voluntario de cada contribuyente que decide destinar el 0,7% de sus impuestos a ese fin. Y libre. Pues puede marcar la casilla de otros fines sociales, las dos si lo prefiere, o incluso ninguna de ellas. Hay quien dice que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros al año. Otros que son 13.000 millones. La verdad es que hay personas que suman todo lo que encuentran. Llegando a una cifra que no es un dato real. Porque la Iglesia presta muchos servicios a la sociedad en materia sanitaria, educativa, social. Y el Estado colabora económicamente en algunos de estos proyectos. Que nos benefician a todos. Y que son derechos demandados por la sociedad y los ciudadanos. ¿Verdad que has escuchado alguna vez que a los ratones les encanta el queso? Pues lo cierto es que prefieren alimentos con azúcar o la fruta. Esa es una creencia tan errónea como pensar que la Iglesia Católica es la única que no paga el IBI. Ni las ONGs, ni otras asociaciones, fundaciones, instituciones, ni las otras confesiones religiosas pagan el IBI. Eso es así por la Ley de Mecenazgo que se aprobó en 2002. Esta ley reconoce que hay multitud de asociaciones, instituciones o fundaciones que realizan una gran labor que beneficia a toda la sociedad. Y de esta manera, el Estado las apoya no cobrando el IBI. Como ves, la Iglesia no tiene ningún privilegio. No hay ningún régimen especial, único o distinto para la Iglesia. Y si te digo que los gatos siempre caen de pie, estaría faltando a la verdad. Como aquellos que dicen que solo el 2% del dinero de la Iglesia va a parar a Cáritas. Porque para entendernos, Cáritas y la Iglesia son lo mismo. Y cerca del 65% del dinero de Cáritas procede de la Iglesia que formamos todos los católicos, con nuestras colectas en las parroquias, donativos, suscripciones... Es decir, que la financiación de Cáritas procede en gran medida de los bolsillos de los católicos. Seguro que has oído que Albert Einstein suspendió matemáticas cuando era joven. Una afirmación tan falsa como decir que todo el dinero de la X a favor de la Iglesia va a parar a los curas. Es la Conferencia Episcopal la que recibe el dinero que los contribuyentes asignan libremente a la Iglesia. Y es la encargada de repartirlo solidariamente entre las 70 diócesis españolas según sus necesidades para desarrollar sus actividades. Acción evangelizadora y misionera. Celebración de los sacramentos. Mantenimiento y restauración de las parroquias y los templos. Sostenimiento de los sacerdotes. La inmensa labor caritativa y social. Porque allí donde hay necesidad, allí está siempre la Iglesia. Somos los católicos los que tenemos la responsabilidad de mostrar el verdadero rostro de la Iglesia. Y todo el bien que se hace por los demás. Siempre con datos contrastados. Por eso, si tienes dudas, pregunta en tu parroquia o entra en portantos.es.